Una disculpa si ven el vídeo o me ven a mí un poco raro pero es que hoy es un día muy especial y acabo apenas recién de instalar Xiaomi o más bien MIUI 12.5 y estas van a ser más que nada mis primeras impresiones y vamos a descubrir juntos cómo es esta nueva actualización Si eres nuevo por aquí lo cual es bastante probable te sugiero que te suscribas a mi canal porque aquí vas a encontrar muchas cosas que tienen que ver con MIUI temas, wallpapers, trucos, consejos, soluciones a problemas y muchísimas otras cosas que si tienes un teléfono Xiaomi, Redmi o Pocophone ese es tu canal y debes estar suscrito Apenas instalé el TWRP, me bajé la ROM, lo flashe y ya por fin tengo MIUI 12.5 Ya de entrada como puedes escuchar los sonidos han cambiado un poco, espero que lo puedas oír Lo desbloqueo pero escuchas eso mira, ese es un sonido y cuando desbloqueo es otro Y cuando cae mensajes es otro sonido, ahora vamos a ir directamente hacia allá porque me quedo un poco sorprendido Vamos a los ajustes y bueno aquí ya tienes el aspecto que es el de la ROM china que ya subí un vídeo, te lo dejo por aquí si quieres ir a verlo Y vamos a bajar a los sonidos que fue lo que me dejó un poquito así wow, que fue eso Como puedes ver tenemos muchísimos más sonidos ahora mismo Está el Rainforest, te lo voy a poner ahora El de la sabana Y quiero que veas estos nuevos aspectos que están muy muy increíbles ¿Cuándo habíamos visto algo así? Dice sabana y abajo dice unos animalitos y cada uno tiene sonidos, Dios mío Qué cosa tan increíble Oh por Dios, esto es lo bueno de que aún no lo he checado yo porque así podemos reaccionar Y mis reacciones son verdaderas, son fieles Tenemos a Australia, oh por Dios estoy Estoy alucinando con esto El demonio de Tasmania, el canguro El Coca-Caburra Oh Dios mío, esto es increíble El Ártico Esto es asombroso, en serio Y después abajo dice Nature Mix Veamos el Nature Mix Ah, aquí podemos poner cinco animales que queramos Bueno, aquí como pueden ver hay bastantes animales Y cada uno hace su sonido Bien, vamos a bajar y aquí tenemos los tonos de llamada Que creo que también cambiaron Bueno, estos son los de toda la vida Pero los más increíbles son estos Los de los biomas En la parte del ringtone tenemos más o menos lo mismo Después me paso a la alarma y creo que aquí cambiaba un poco Sí, tenemos ahora estos dos nuevos Uno, tres Es este de Daydream Morning Dew Deberían estar escuchándolo Fireflies Y ya Increíble esta parte de los sonidos Sigamos viendo Vamos a ir sección por sección para ver qué tenemos Entramos a la zona de los wallpapers Y aquí tenemos Fingerprint No me digas No me digas Es en serio Wow Ya vieron Creo que tenemos unas nuevas animaciones de El fingerprint Lo configuro y las vemos Espero que tanto ustedes como yo Estén gozando lo que estoy viendo ahora Neón Starlight Aurora Y Pulse Wow A ver Vamos a ver Ya lo Ya está bloqueado Deberían verlo en teoría Oh por Dios Sí, 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 sí Aurora A ver No, 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 no Esto es demasiado Vamos a poner Starlight A ver Esto es 100% real No estoy fingiendo nada Wow Sigamos viendo Efectos Vamos a ver si nos pusieron más Bueno, aquí no nos pusieron nada Las fuentes Bueno, como pueden ver Se cambia de diferente manera Es bastante más sencillo Y tenemos otra vez Lo de los tonos Que lo acabamos de ver Dentro de la zona de wallpaper Aquí tenemos Muchísima más variedad Que la última vez Porque yo ya había estado En esta ROM china Y aquí tenemos Los últimos que metieron El de la montaña Que aquí es lo que les decía En ese video De instalar esos wallpapers Que se los dejo En una tarjeta Por si quieren ir a verlo Cambia de acuerdo A las horas Por ejemplo Aquí estará muy temprano Aquí el mediodía Aquí en la tarde Amanecer En la noche Y medianoche Más o menos Y aquí tenemos unos K-pop Tenemos más Wallpapers Estos chinos No sé si sean Live wallpapers Creo que no son Live wallpapers Bueno Tenemos los geometry Que esos fallaban un poquito Pero aquí supongo Que no fallarán Obviamente Dentro del always on display Más o menos lo mismo Y lo mismo Aquí en la zona Del reloj Vamos a ver Always on display Y look screen A ver que hay de nuevo Bueno aquí no hay nada Nos vamos al display Y esto De light mode Y dark mode Ya lo habíamos podido ver En la ROM global Mediante una pk Eso yo no lo subí Porque no le vi mucho caso Porque simplemente te cambiaba El aspecto de esta parte Y bueno Tienes el dark mode Y el light mode Aquí de una manera Diferente Se me estaba olvidando Quiero ver El menú de volumen Y efectivamente Ya está este famoso Menú de volumen Que dio muchos problemas Que por cierto Yo lo subí sin bugs Te lo dejo aquí En una tarjeta Para que te lo puedas instalar Pero aquí como pueden ver Ya tenemos este menú Pulido Más bonito Y quiero ver el de encendida A ver si lo cambiaron Si se lo cambiaron Miren 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 No lo voy a mover Porque se me corta la grabación Pero efectivamente Ya cambiaron el menú Del power Reiniciar Encender Y apagar Es este famoso Menú deslizante Que este si nadie Lo pudo subir Más o menos Porque requería de root Pero efectivamente Ya lo tenemos aquí Pasamos al centro de control Porque de hecho Por defecto No lo trae activado Y quiero verlo Para ver si hay Algún cambio En especial Lo acabo de activar Y bueno Aquí tenemos El de las notificaciones Y aquí está el centro De control Según yo Aquí no veo Muchos cambios Creo que no Esto de los datos Ya estaba de por si No es nada nuevo Pero por aquí No veo ningún cambio Está la parte Del smart home Que eso si ya lo habíamos Visto también Algo de items Status bar Y poquito más Vámonos al home screen Ah bueno Aquí está el famosísimo App baúl De la ROM china Este si no tiene Muchos cambios Creo que este Ha estado siempre Igual Y ahora estoy bien Aquí en mi device Y aquí está el famosísimo Logo este De MIUI 12.5 No, no quiere instalar Automáticamente Y bueno Aquí lo tenemos Yo creo que esta va a ser La miniatura En definitiva Quiero comprobar Una cosa Y bueno Rápidamente les explico Aquí tenemos Un nuevo teclado Este es el de la ROM china No hay muchas Diferencias Pero quiero comprobar Si tiene una nueva Animación de carga Voy a conectarlo Y vuelvo Ya conecté el teléfono Y no, no tenemos Nueva carga Pero si que tenemos Nuevo sonido Lo voy a desconectar Y escuchen A ver si llega el cable Por favor dime que llega Presten atención Lo voy a conectar Y de la animación De carga Estoy viendo que hay Más que nada Bastantes cambios Respecto a los sonidos Pasamos a ver ahora Las aplicaciones Del sistema Vamos a revisar Si ocurrieron cambios En esta sección O no ocurrieron cambios Pero oye Suscríbete Que has tenido Mucha suerte En llegar A este canal No te vas a arrepentir Te voy a dar Un montón de cosas Para que le puedas Meter a tu teléfono Xiaomi Vamos a ver La aplicación del clima Vamos a ver Si hay algún cambio No, no quiero Vamos a ver Clima Si, 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 si Bueno está bien ya Vamos a permitirle Y bueno Yo estoy gozando Mucho de esto Pero no sé Cómo lo voy a hacer Después para volver A la ROM global Tenemos el clima Y bueno Yo lo veo más o menos igual No hay muchos cambios Vamos a ver la galería Tengo curiosidad De la galería Eh, no Creo que nada Pero vamos a ver La cámara rápidamente Porque esto sí que me interesa Ver Eh, sí, sí, sí Ok Bueno Voy a apuntar por ahí Hacia mi mouse Y vamos a revisar Si tenemos A ver Me traigo el mouse Para acá Y vamos a revisar Si tenemos nuevas opciones Deberíamos tener aquí Creo que Iba a haber nuevas opciones No estoy del todo seguro Que por aquí se deslizaban Y algo así decía Creo que no Voy a tomar una fotografía A ver si me da Más opciones O algo Sí, don Redmi K20 Bueno, me da la hora Eso no lo hacía antes Eh, vamos a darle A editar A ver qué opciones Nos aparecen Dentro de la galería Aquí tenemos Creo que los filtros De siempre Tenemos aquí Sticker Sí, creo que Tiene muchos cambios Están descargando Los filtros Del cielo Que yo ya subí Esta APK Aquí el video Por si quieres ir A descargar Esta misma aplicación En tu teléfono Con ROM global Por aquí Y bueno Ya que tengo una foto Voy a ver si hay algún cambio Pero parece que no hay cambios Muy grandes Aquí dentro de la galería Pasamos a Bueno, mi video No es que me importe Vamos a los temas A ver qué hay de nuevo A ver si metieron algo nuevo Porque yo sé Aquí nada más Que están los Ajá, miren Dynamic Wallpapers Esto no estaba Esto sí que es nuevo Los Dynamic Wallpapers Bueno, aquí están Vamos a ver los ringtones Las Always on Display Esto sí que me interesa Esto ya está siempre De por sí en la ROM china Que tú puedes venir aquí Te lo descargas Pero no lo voy a instalar Porque cuando instalo un tema Se me corta la grabación Y pierdo todo Pero bueno Estos te los puedes instalar Y te van a aparecer Aquí en la En el Always on Display Dentro de los ajustes Tenemos la batería Y aquí ya está La nueva versión De la batería Que igual salió Hace unas semanas Y que yo subí Por aquí El video Espero que todavía Tenga espacio Para tarjetas Y no va a estar aquí Pero bueno Ya como podemos ver Ya tenemos El nuevo menú De la batería Tengo aquí El Battery Saver Que es esta parte Y tengo aquí Lo de la batería Llevo aquí un rato En el sistema Y he notado Que tenemos Muchísimas menos aplicaciones Como pueden ver Tengo estas en esta zona Dentro de Tools Tengo estas otras Pero poco más No hay muchísimas aplicaciones Esto la verdad Lo veo muy bien Porque así ya no nos aturan El teléfono De un montón de aplicaciones Que no necesitamos Vamos a desinstalar Una aplicación Para ver si tiene Ese efecto del boom Pero creo que no Simplemente aparecen Estas como cositas Que ya de por si Aparecían Quiero comprobar Cómo es que funcionan Estos nuevos wallpapers Para ver si funcionan Bien O funcionan Un poquito mal Necesito comprobar Esa última parte A ver Me voy al de la montaña Lo aplico Si, si, si Como ambos Y parece que Va bastante bien Este de la montaña Está increíble Sinceramente Todas estas cosas Que trae Y miren eso Lo de la animación De El fingerprint animation Eso no sé Cómo Cómo se diga en español Pero bueno Está increíble Este nuevo Miui 12.5 Cualquier cosa Que me haya saltado Lo voy a poner En mi Instagram Ve a seguirme Y si hay algo Más gordo Que me haya saltado Subiré otro video Para que no te pierdas Todo esto Por favor Suscríbete Y nos vemos En el siguiente video Adiós Cómo se diga en español Cómo se diga en español